Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar grabando un pro, como ya se me han dado cuenta por el título. Pues voy a ir a ver a Karin León en concierto. Estoy muy emocionada porque hoy es uno de mis artistas favoritos y me encantan todas sus canciones. Estoy muy emocionada de ir a verlo, escucharlo en vivo. Así que pues sí, ahorita ya la voy a empezar a arreglar. Ya me bañé, tengo todo el pelo así, que se está secando en natural. Pero quizás me lo voy a en las 10. Y pues sí, les voy a mostrar mi outfit también. Y no les voy a estar grabando cuando me maquille todo porque pues no va a ser un video de arreglante conmigo o así. Nada más les voy a grabar ahorita por mi outfit, con estelito, este cuando haya estelita, cuando maquille y pues va a ser un vlog. Así que pues aquí comenzamos con este vlog. Y pues sí, sigan viendo. Ok amigos, pues ya tengo el maquillaje listo. Me ha lanzado un poco el cabello porque pues voy a usar sombrero. Ahorita les muestro mi outfit. No me ha puesto el labial. Así que pues ya falta el labial, pero no me lo he puesto porque ese me gusta ponérmelo al último por si han documentado algo, viendo algo así para que pues... Eso es al último. Así que pues ya está el maquillaje. Y el cabello, bueno, así les digo un poquito no bien porque este... Pues no, está ya muy largo mi cabello. Como pueden ver. Y tengo bastante, sí me canso para estarlo alastiendo. Así que pues no está bien alastillado porque pues atrás, pues sí. Pero como voy a llevar el sombrero. Y pues así nomás quería como que no estuviera tan como estampado y cosas así. Pero pues les voy a mostrarlo. Miren, este es mi outfit. Es un pantalón negro. Que es este... Pues corte para bota. Se mira un poquito ancho, pero así. Es macalí. Y pues es negro. Un básico. Y esta, este... Pues blusita. Que es como un crop top, pero tiene mangas largas. Y así. Y me lo vieron en un video que les hice de pues que ropa se me compré. Que es una fashion. Y pues ahí está el sombrero. Porque hace match. Como... Pues así. Con la blusita. Con el top. Y pues ahí está. Ahí sí me lo puse el día de mi compromete. Yo creo que lo van a recordar. Y ya no me lo he vuelto a poner. Así que hoy sería. Y pues las botas también. Y el cinto. Así que pues. Este es mi outfit. Ya se los grabo ya que... Se he cambiada. Ahorita voy a comer algo. Y ya estoy casi listo. Qué emocionante. Acá está el outfit. Pero... Este cinto. Ya me queda grande. Este... Así que yo creo que lo voy a poner otro. Pero aquí es como se mira. Y en cuanto a lo que queda también queda un poco de pancho. Pero... Bueno. Así. Me gusta. Así como se vejo. Y me voy a cambiar el cinto. Ya les muestro. Este me gustaba porque... Pero... Pues... Me queda un poco grande. Pero el peso. Así que... Bueno. Pues ya está el maquillaje listo. Ya me puse labial. Y este que combina es un color fino. Está muy bonito. A mí me gusta muchísimo. No lo uso mucho porque es más como para todo el invierno. Pero... Pues ya vine estos y esta... Se... Esta ocasión se amerita. Así que... Este. Y pues ya me cambié el cinto. Ahora te salgo en fin. Este es el cinto que voy a llevar. Porque pues el peso es un micro grande. Y está mejor. Así que pues. Siento que le va muy bien. Y... Pues así. Se mira como un sombrero puesto. Este es mi outfit. Y está listo rey. Y está listo rey. Y está listo rey. Pero pues sí. Llegamos al Honda Center. Va a ser acá. Y no han venido plajeros. Y... Acá va a ser. Así que ya hay muchísima gente. Ya hay mucha línea. A ver si no nos toca hacer mucha línea. Y... Y... A ver vamos. Estamos super equiados. Acá venimos con... El... Señor comerciano. Miren. Ahí agarramos. Que están a... Como a ramas uno del PIP. Están dando ahí la emergencia. Enseñala. Bueno amigos. Pues acá... Pues ya le quito el sonido original. Porque pues... Hay música de fondo. Y pues aquí... Pues ya entramos al Honda. A donde va a ser pues ya el concierto. Como pueden ver el escenario. Le estoy grabando de arriba. Por donde entramos. Ahí entramos. Y pues ya después bajamos... Este... A donde nos íbamos a sentar. Es más abajito. Como pueden ver. Ahorita van a ver que no nos tocó... Nada lejos. Estábamos muy cerca del escenario. Nada más que pues... Al lado. No... En el centro. Como pueden ver ahí. Pero estaba muy cerca. Lo miramos súper bien. Y... Pues estuvo... Muy lindo. Y pues acá les muestro... Lo que nos dieron... Pues... Como... Por los tickets que agarramos. Este... Nos dieron dos gorras. En esas bolsas también. Que decían... Karim León. Y ese que es como para llaves. Y dice... Colmillo de leche. Que es pues el tour... Este... Que andando. Un tour colmillo de leche. Y está súper bonito. Trae como un león. Así como el... El león. O algo así. Las gorras igual. Y eso es como... Para que se te lo quería así como... Poner... En el... Pues... Como un ese donde te lo cuelgas. Como un tipo gafet. Y este... También nos estuvieron... Dando... Una... Villa. Este... Para cinto. Y... Este... Creo que ahí se las muestra. Mi esposo. La villa. Y también nos estuvieron dando... Unos... Fotos... De Karim León. Miren que bonita la villa. Es lo mismo. Todo ese. Y tiene la... C y la L. De Karim León. Y este... Pues las fotos que según... Este... Son contadas. Pues son como... Como les puedo decir... Como... Como que nadie las puede tener. Y viene el número... De los que se hicieron. El número que es esa foto. Y ahí... Tiene hasta un certificado de... Autenticidad. Creo que... Esa es la palabra. Y pues después... Fuimos a agarrar comida. Porque pues todavía... Era algo temprano. Algunos pues... Botanas no comida. Sí. Pero les quiero mostrar... Que todo estaba... Súper caro. Me agarré nomás... Unos tortitos. Un jugo. Y unas palomitas. Y... Mi esposo se agarró... Una cerveza. Y por esas... Cuatro cositas... Nos cobraron 51 dólares. Todo está súper caro ahí adentro. Pues lo que es bebida. Y pues botana. Carísimo. Pero pues sí. Lo disfrutamos. Todo. Y pues... Nos ahorramos. Porque pues... Yo no tomo. Así que los cervezas... Más caro. Así que pues ahí... Nos ahorramos. Bien. Pero bueno. Este... Pues ahí les dejo... Lo que puedo... Grabar. Con volumen. Pues con sonido. Y pues lo que no pues... Ni modos. Espero les esté gustando este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Esta noche va dedicada para cada persona que vino esta noche con la única intención de perderse en el alcohol. ¡Salud! ¡Adiós! 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 ¡Arriba los dolidos de esta noche! Para todas las personas que hemos sido reemplazadas por algo mejor. ¡Arriba los dolidos de esta noche! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias a Sara Javi! 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 El amor nunca ha escuchado Felicidades Caprón Y gente Ya nos vinieron a pistear esta noche Los que no vinieron a pistear esta noche Los que no vinieron a pistear esta noche Porque es imposible que no se le antoje algo con esta rola Y si se aguanta pues ya es un melo Le puede dar algo, compa, para aguentarse Quisiera Quisiera Y todavía me crié Usted le ha podido quedar conmigo a la leche A este tubo de gracia de gente Y le vamos a mandar una canción de este disco para toda la gente que tenemos Una persona que te arrepentía un dolor de huevo, compa Una persona, así como diría mi Nalo Peor que una vuelta en el fundido Espero que no tengan que estar pasando con ese drama, ¿no? Así que para todos los que tenemos una persona de estas Esperemos Esperemos Que esta canción sirva para ver si es cierto La decencia de dejar de chutar, ¿no? Muy hermosa Con esa canción que le gusta un chico que vivía en el disco de Colmínio de Leche que va para todas esas personas que se fueron siempre que sale esa canción usted se acuerda quién es, ¿no? ¡Claro! ¡Eso! ¡Claro! ¡Están curando más perros con el lado! La rueda que sigue tenemos un pedo así como de parte que vamos vemos cuál es el público en lugar del que el público que más grita cuál es el público más callado cuando empieza la canción que sigue, ¿no? Yo sé que la gente de Ana Gap tiene un chico de autocontrol y se va a controlar más que los públicos y otra gente en parte de otros lugares y no vamos a hacer un escándalo cuando empiece la canción por favor, gente se nos encargamos para que vean que la gente de Ana Gap tiene autocontrol con la música queremos ver los timados a todos queremos verlos bien tranquilos la única razón fue que las mujeres se están aguantando un bato que no va a hacer nuestros hijos y a nuestros hijos la música del señor Marco Antonio Solís arriba el buco la música del pan aprién lesiones alargo de California alargo de California alargo de Colorado y alargo de San Francisco y alargo de Colorado alargo derok Y una vez sea esta, pero parece como la primera, ¿no? Así de chingón. ¡No fuimos! ¡Gracias! Que ya me lo bendiga su golpe de cabeza de espíritu. Que sigan la pasada del chingón. ¡Gracias, Pinerosa! Que ya me lo bendiga hoy y siempre ayer. ¡Arriba, Los Ángeles! ¡Arriba, México! ¡Gracias, Pinerosa! ¡Gracias, Pinerosa! ¡El número de misión, amigos! ¡Gracias, Pinerosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira aquí todos vendiendo actos, playeras, cobijas muchas cosas ya salimos y como se me antoja un acto pero no puedo comerlo y Gume ya me dejó miren cuántos gustos aquí miren qué ricos de vida pero ya me dejó no me espero bueno amigos pues ya estamos en el carro ya nos vamos a la casa así que acá voy a dejar el vlog porque pues ya no vamos a hacer nada más vamos a ir a la casa ya estoy hasta ronca de tanto cantar ya siento que no me sale la voz pero sí terminó como 11.20 más o menos 11.15 por ahí así que tardó bien y la verdad sí vale la pena el concierto estuvo muy 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 bonito me gustó muchísimo me divertí que era lo pues lo que queríamos y valió la pena no sé no sé cómodo qué tal te pareció el concierto te gustó bueno muy bueno canta muy bien así canta igual igual así en vivo y nunca deja de dar show está chido soy fan más ahora no lo había visto en vivo y está súper bien canta súper bien da buen show y aunque pues lástima que aquí no les puedo subir la música por el copyright pero pues ni modo lo puedo dejar quizás voy a dejar unos videos en mis historias en instagram o así para si no me siguen en instagram pues para si me siguen porque ahí sí puedo subir pues la música real porque pues ahí no pasa nada pero pues sí espero les haya gustado este vlog yo me divertí mucho y pues fue un gusto traerlos conmigo un poquito acá de lo que grabé y pues sí ahora sí me despido nos vemos en un siguiente video bye bye bye